Bienvenidos a la última actualización de Marvel Strike Force, novedades de esta versión Quédate para que veamos todo lo nuevo que traigo esta nueva update Suscríbete Bueno y vamos a empezar Esta actualización añadiríamos 4 nuevos personajes jugables Scarlet Witch, Miss Marvel, Loki y Nick Fury Participa en dos nuevas campañas de eventos de personajes y en un nuevo evento de equipo Los esbirros de Shell han sido renovados en vista al evento legendario de Nick Fury Construyendo tu propio equipo de Shell para prepararte para un nuevo evento relámpago de Shell El calendario de inicio de sesión actualización ahora incluye un calendario de 7 días y otro de 30 Peléan de nuevo en torno de bosque europeo Descubre antes que nadie que es miembro de alianza están en el equipo de incursión en Strike Ahora se destacan los cambios potenciales de incursión cuando un jugador selecciona un nodo de incursión Se ha diseñado la tienda La interfaz de combate ahora muestra información adicional La habilidad Ultimate de visión ahora proporciona una mayor probabilidad de eliminar mejoras cuando forma equipo con Scarlet Witch Varios errores corregidos y otras mejoras Puedes consultar las notas completas en el sitio web de Marvel Strike Force Únete a Scarlet Witch en la batalla contra Ultimus El equipo de desarrollo de Marvel Strike Force Y vamos a hablar de otros mensajes Autorización de recompensas de personajes Y tenemos, bueno, esto es de la arena Estamos en el rango 438 con mi equipo Y listo A ver, orden de incursión Autorización de incursión de nivel 65 Listo Ahora vamos a empezar con el evento de Scarlet Witch Vamos a hacer unas misiones en difícil Vamos a empezar Creo que es esto en nivel fácil media Bueno, vamos a ver que poder tienen los personajes 3000, 5000 Tenemos 29.000 Y 26.000 Esto va a ser fácil de liquidar 17.000 Y listo Aquí tenemos, no más ni idea de dando, biometrías Son 45 Y ahora vamos a ver Que otras biometrías nos dan Aparte, después nos vamos a ir a fácil A ver si está descargando No olviden suscribirse al canal Y ponerle like al video Para que subamos más videos En Marvel's Strayforce Marvel's Stray Force Y videos random Así que, bueno Scarlet Witch y visión en formación Se aproximan De las fuerzas últimas Bueno, este tel lo van a poder leer En todos los diálogos Así que Vamos a poner Poder de equipo 72.000 Bueno, listo Solamente Tengo un personaje para quitarlo Listo Directamente no dan al Capitán América Con 72.000 de poder Así que Vamos a retorlarlo En prácticamente segundos Imagínense Un personaje así Con ese poder Un equipo con Cinco personajes De 72.000 25.000 Puntos 350.000 El Imperio Free Es una avanzada Civilización Interestralar Con un poderoso No olviden También de pasar Por la descripción Y ver las redes sociales El grupo Fanpage Twitter Y también El grupo Sí, ya lo dije El grupo Y también Apoyen Poniendo Seguir En Google Plus Así llegamos A los mil Seguidores Y Podemos verificar El canal Que se me diga Bueno Esto Como saben Aquí abajo Sale la barra Descargando 81, 82 Bueno Las redes sociales Siempre se Más que nada En Facebook Se publican Siempre las novedades Las noticias De Twitter Es un poco inactivo Pero si son ahí Siempre publico los videos Y son de seguir así No olviden de activar La campanita Y eso si quieren Ustedes Estar al tanto De todos los videos Y gracias a todos Los que están Del otro lado Por hacer posible Hemos llegado A los 3.000 Subcriptores Ya 3.010 casi Así que vamos Hacer un especial Muy pronto Voy a ver Que hago Ustedes Dejen Sugerencias Aquí En la caja De comentarios Parece Que solo Estamos Tú y yo Visión Aquí vemos El mapa Europeo Que recién Dijeron Los mantendremos A raya Mientras Wanda Se recupera Listo Vamos a subirle La velocidad Así Sube un poco Más rápido La verdad Es que Super poder Obtiene un 25% De probabilidad De ilusión Adicional Obtiene Bueno Esto Miren En la pasiva Se le ha costado Capitán Capitán Rogers Tus signos vitales Están en el nivel Crítico Esté bien Solo necesito Descansar Un minuto Aquí estoy Déjame ayudar Capitán Usa la habilidad Especial De Scarlet Witch Para redistribuir La salud Entre sus aliados Aquí tenemos Un personaje Al igual que La enfermera De noche Que restaurar la vida Usa su habilidad Definitiva Para prolongar La duración De los efectos Negativos En todos Los enemigos Bueno Ahí vemos Van saliendo Aquí El personaje Que le toca El turno Listo Ahí se el copor A la vida Bueno A él Pero Tenía Bloqueado Por decirlo así Ahora Sin Corat Está bueno Porque ahora Eso es lo que Se quejaba Mucho Que no salía Que personaje Atacaba después Ahora Dejamos Homorragia Ya prácticamente Están organizando Miren ese poder Y listo Corat Destruido Bueno Ahora le toca A esto Así que Vamos a tratar De vencerlo Listo Fue como Un ataque adicional No sé Porque Ahora toca Volterrán Listo Wanda ¿Qué te ha pasado? Hace poco Empecé a escuchar voces En mi cabeza Acá ves Hablan Más alto Tienes que visitar Al doctor Al doctor Strange No creo que un médico Me pueda ayudar Con algo así Estoy pensado En otra clase Doctor Listo Listo La primera misión Completada Vamos a hacer Esta nada más Y vemos Diez Diez Biometrías Posibles recompensas Aquí nos dan Dos Y también nos dan Estos fragmentos Que seguramente Ya nos dan Un orbe Al completar Aquí vamos a ver Ahora Enemigos 15.000 por 8 Vamos a luchar Vamos a omitir Esto Y ahora sí Pienso que sí Es el de aquí Solo místicos Bueno Ahí Vean Que es un poco Más complicado Obtener el personaje Vamos a solamente Hacer la primera Y 90 Listo Ahora tenemos 200 Y bueno Después vamos a tratar De terminarla Obviamente Victoria automática En fácil Y después Fácil Medio Vamos a hacer El medio Porque esto sería difícil Aquí se fue Hacer medio Victoria automática En fácil medio Y se bloquea Obviamente Y ahora vamos A completar Un poco los desafíos Y mostrar el equipo Que ha subido Un poco de nivel Como no era Ahora Este es mi mejor equipo Estamos llegando Casi en la 80k De poder Y los invito A que se cuele En este juego La verdad Que cada día Se pone mejor Mejoran Mejor Repito las cosas Tiene todo el tiempo Una evolución Por decirlo De otra forma Y La verdad Que si atiende A los pedidos De los usuarios Como vieron recién Ese que dije Pedí a la gente Que se Mostrara Que turno Iba a atacar El oponente Se lo agregaron Ahora Así que Los invito A Marvel Strikeforce Y obviamente Se suscriban al canal Porque ya voy a estar subiendo Bastante Y obviamente Vamos a ir creciendo En la cuenta Si ustedes ven Al principio Bueno Aquí ven Los objetivos Diarios Que nos van dando Muchas cosas Para que Vayamos creciendo Y Podemos subiendo el poder Miren Aquí tenemos Mil Esto sería Lo que Podría decirlo así El cristal En Marvel Future of War O el oro En Marvel Avenida Salinas Que son para comprar Fragmentos De los personajes Y también Para mejorar El equipo Bueno Aquí tenemos Que comprar Tres objetos Hoy Si no me confundo Aquí vamos Listo Ahí completamos Uno Ahora Hay que Entrenar Un personaje Y Entrenar Un personaje A ver Vamos a entrenar A Y ahora vamos A equiparar A algún personaje Este por aquí abajo Tengo Thor Lo conseguí Ayer O anteayer No me confundo Listo Tenemos dos Entrenar Un personaje Como decir Y equipo Un artículo Ahora tenemos Que completar Juega Misión De Villanos Unidos Cualquiera Tres Cualquier Misión Vamos a hacer Una Para completar Todo Una de seis Vamos a hacer Tres Después pide Tres Héroes Héroes Reunidos Llevan Viendo Ustedes Para que Vayan Avanzando Tres Contamos Diez Y listo Porque pide Diez De campaña Listo No, no pide De campaña Ahora lanza Acá Completados Desafíos Lo hacemos Ya estoy Casi al final Estos Fragmentos De orbe de oro Ahí tenemos 1300 Y aparte No dan oro Van avanzando Obviamente Van subiendo El oro Así que Si o si Nos están Ayudando Todo el tiempo Solamente Tenemos que ir Subiendo el poder A nuestro equipo Tener un equipo Variado También Ahí tenemos 42.000 30.000 30.000 Mire Tenemos 600.000 De poco De a poco Se va Consiguiendo Más materiales A medida Que avanzamos Más de poder Porque también Vamos a poder Estar en Alianzas Que hacen Incursiones Nivel 5 De últimos Como por ejemplo Esta De 5 Ya estamos Haciendo Y después Bueno Las máximas Serían De 6 Que serían Estas Pero ya estamos En la de 5 Y la estamos Completando Casi Ya Tenemos Un 60% Estamos haciendo Recompensos Yo estoy En el rango 11 Y bueno Hay que seguir Haciéndolas Y lo quedé Aquí No sé Si me derrotaron El equipo O como quedó Creo que me había Derrotado A A A Quake Me derrotaron Y lo cambié Por Wolverine Pero miren Miren cuánto Un millón Creo que había Hecho De Tuenel 11 Ahí tienen 700 Y Un millón 300 Estaba Haciendo Seguir Vamos a hacer algo Ahí Ahí viene El poder Vamos avanzando Y en asalto Estamos subiendo También Tenemos 19 horas O sea que 19 horas termina También Hay que comprar Estamos subiendo Ya Estamos subiendo A los últimos Últimos rangos Y no me confundo De Gamora Faltan 300 Como vieron Es el último personaje Y tenemos El rango Solamente falta Estas 200 172 178 Si no me equivoco Me falta Y ya subo Al último rango Y Los fragmentos De ella Me van a ir dando Para canjearlo Por últimos Como ven Aquí Por esto Dice Cada vez que recibo Fragmentos De un personaje Que ya tengas 7 estrellas Se convertirá Automáticamente En créditos Ultra Usa los créditos Ultra Para comprar Orbes De últimos Que incluyen Fragmentos De últimos Y otros Premios Exclusivos Así que Si recibo Después de subir La rango 7 Pues me van a dar Un aleatorio Me pueden dar Si o si Me dan Fragmentos Pero también Me pueden dar De los otros Estos que se ven Aquí Así que Bueno Eso ha sido Todo el video Eso ha salido La actualización Bueno También tenemos Hitos Van Cada 3 días O 2 días Nos van a Dando Diferentes Hitos Que por ejemplo Ahora tenemos Que ser Módulos de Entrenamiento ¿Qué son los Módulos de Entrenamiento? Son los que Suben El nivel Del personaje Es muy obvio Es muy obvio Estos serían Los módulos Nos van a ir Dando A medida Que son Más Personajes Después Hay hitos De gastar Un millón De oro De gastar Energía Y cosas Así Así Que bueno Eso ha sido El video De la actualización De Scarlet Witch Vamos a ver Los personajes Que se ven Por aquí abajo De andar O a donde están Bueno aquí tenemos A Bruja Escarlata No sé por qué Nick Fury A ver A ver No hay objeto disponible Bueno por ahí Decía que Nick Fury Está disponible Y Capitano Marvel A ver Vamos a Capitano Marvel A ver Cómo se ve Capitano Marvel Capitano Marvel Capitano Marvel A Deadpool También le cambiaron La foto de perfil Por decirlo así Foto de perfil A ver Capitano Marvel No la encuentro O capaz Que más adelante Capaz Capaz A ver No sé si Ustedes La están viendo Y yo no la puedo ver Bueno Eso ha sido todo No lo estoy haciendo Me estoy extendiendo de más Y no olviden de pasarse Por el último video Que estará saliendo Ahora en la outro Nos vemos pronto Lallitos Que los bendiga Buenas noches Buenos días Buenas tardes Buenas mañanas ¡Such! 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 Sí, 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 sí ¡Gracias!